Con los intendentes, al estar tan cerca de los ciudadanos, han sido quizá los que más han soportado los meses difíciles que tuvimos que afrontar en esta primera etapa de gobierno, y sobre todo porque los gobiernos municipales tienen cada vez más responsabilidades. Hay un problema, uno de los tantos problemas que tenemos en la vida institucional de la Argentina, es que los ciudadanos no tienen muy claro quién es responsable de qué cosa, de la provisión de qué bien o servicio público. Tenemos que trabajar mucho en este sentido porque cuando hay zonas grises o cuando hay algún bien o servicio público que no tiene un claro responsable, en definitiva los intendentes terminan asumiendo esa responsabilidad siempre porque no les queda otra. Y también tenemos un problema en términos de distribución de recursos, yo recién lo decía en la presentación, solo el 9% del total de recursos federales van o se coparticipan con los municipios. Si entendemos que los municipios tienen cada vez más responsabilidades, si entendemos también que a nivel global los municipios son cada vez más relevantes no solo en la prestación de bienes y servicios públicos, sino también en el desarrollo local, en el agregado de valor, en la generación de empleo, del empleo de bueno, de calidad entre los ciudadanos, evidentemente también tenemos que poner sobre la mesa la discusión de la distribución de recursos. Nosotros lo hicimos a nivel federal, por primera vez en la historia hicimos un acuerdo fiscal con los gobernadores donde no le sacaron, la Nación no le sacó recursos a la provincia, sino que le empezó a devolver recursos. Yo creo que esta práctica también tiene que trasladarse al ámbito municipal o al vínculo entre las provincias y los municipios, pero tiene que ir de la mano de una discusión y un debate muy claro, muy generoso y muy profundo respecto a quién se hace cargo de cada una de las responsabilidades del Estado en su conjunto. Es un debate que nos debemos los argentinos y esperemos que en estos tres años y un poco más de gestión que nos queda lo podamos poner sobre la mesa y podamos clarificar para los ciudadanos este tema que es tan importante y tan relevante para la calidad de vida de los argentinos.